Hoy he tenido la oportunidad de vivir entre diferentes sociedades. El comunismo cuando estaba en Cuba y el capitalismo cuando comencé a los Estados Unidos. Y pues la mezcla de estas dos sociedades cuando me mudé a Europa. Actualmente están como conectadas o parte de mi trabajo es como una sinergia. Tratar de tener como un punto objetivo pero todo está totalmente conectado. El punto como tal de mi arte sería crear algo entretenido, divertido, que cree emociones y como todo un conjunto colectivo. Si vas a encontrar en mi trabajo, cada vez que lo mires encontrarás como un elemento diferente que no encontraste. Imagina que tienes una de las artes en tu sala y estás con tus amigos y le dices vamos a ver qué encontramos hoy. Nací en La Habana. Vivir en Cuba es crecer en una isla llena de colores, muy tropical. Todo está hecho manualmente, hecho a mano porque la sociedad está un poco atrasada y eso es como que hace tu mente procesar un poquito más. La mitad de mi educación pues la completé en la Academia de Ilustración y Diseño en Alemania como parte de mi carrera. Así es como que allá fue donde encontré como el sello a mi pintura en lo que hago, el tipo, el movimiento y los colores que tengo. Allá fue donde creé el sello que tengo en mis pinturas basado en el expresionismo y el arte degenerativo alemán. En cuanto al uso de colores pues mi arte viene muy inspirada por la tradición de la cultura africana y española de proveniente de donde vengo. De allá hacia donde viene mi familia es lo que hace la persona que soy, los colores, la espiritualidad, el ambiente y la mitología. Pero no es la típica mitología griega, pero es como un poco más de la continuidad de lo que podría ser un poquito más de la típica mitología griega. Colores es lo que se necesita en la vida para ser feliz. Bueno, Art y People es una extinción más allá de mi arte, es una edición limitada de lo que hago hecho a mano, o sea, es como una galería ambulante. Necesito crear los colores específicos porque estoy usando un material que es el lápiz de color, que es un material seco. Para crear estos colores, tener estas fibras, las capas deben ser perfectas. Los colores de Artesa son excelentes para crear la base y son bien fáciles de utilizar. O sea, tengo una idea de cómo sería el outline del arte, pero no sé cómo terminaría la pieza hasta el final, los colores utilizados. Tengo los colores perfectos y te da como una especie de balance ya que tengo 120 de estos colores. Te puede dar la oportunidad de mezclar los colores para llegar a aquel color exacto con el que deseas terminar la pieza. Me estoy preparando para el Festival de Arte, Art Basso. Estoy trabajando actualmente en una gran pieza, que sería siete pies largos y tres de alto. Y este sería como mi primera apreciación hacia un evento político, en lo que se refiere a mi arte. Normalmente estoy más enfocado en lo que es la moda, los sentimientos, los deseos y las emociones. Esta es especialmente muy política debido a lo que está sucediendo actualmente en mi país. Picasso creó algo exactamente parecido. Cuando creó Guernica, yo estoy tratando de crear algo similar para expresar lo que está sucediendo actualmente políticamente en mi país. Tengo un hijo que es lo más lindo de mi vida. Tiene solamente diez meses y es un trabajo bien duro ser un padre de tiempo completo. La idea es traer como una especie de sueños a la casa, que lo disfruten, que se emocionen, que cada pieza sea un amor. El arte normalmente no sigue reglas, ¿por qué no hacerlo interesante? ¿Por qué no traer algo novedoso? Sigue la regla del arte, pues se vuelve como un poco aburrido, ya no es entretenido, pierde la gracia. O sea, mientras yo estoy vivo voy a seguir creando trabajos. Cuando me muera, pues quién sabe. Mi trabajo es un sueño en colores. Gracias. 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 Gracias.